para qué me sirven los likes para nada en este vídeo les vamos a contar para que no les quede ni una sola duda porque es irrelevante por sí mismo tener 10 100 mil o un millón de likes comencemos como seguro se imaginan para medir la efectividad de los medios que estamos usando para promocionar nuestro producto o servicio necesitamos métricas una métrica es un número que nos permite tangibilizar el esfuerzo de comunicación que hacemos con el objetivo de evaluar su desempeño en la publicidad offline esto es la televisión la radio la prensa escrita la publicidad exterior no contamos con muchas métricas pues básicamente lo que tenemos es el número de la audiencia impactada que en castellano quiere decir a cuántas personas hemos llegado sin embargo algo que podemos agradecer a las plataformas digitales es que hay un sinfín de métricas para poder analizar todos los esfuerzos de comunicación que hacemos google facebook twitter youtube linkedin snapchat todas ellas nos ofrecen varias métricas que nos pueden ayudar a evaluar cómo se viene desempeñando nuestros esfuerzos de comunicación en canales digitales pero cuidado no nos vayamos a marear con la ola de métrica que tienen los medios digitales aquí el tema es saber cuáles de todas estas métricas se ajustan más a la realidad de nuestro negocio en esta ocasión hablaremos de facebook y de las principales métricas que puedes encontrar en esta plataforma si deseas saber más sobre métricas de otras plataformas como las ya mencionadas por favor escríbelo en la caja de comentarios las próximas semanas haremos un vídeo de la plataforma más solicitada que hay facebook no es otro personaje que hay en facebook eso suena mejor en facebook como ya lo dijimos tenemos varias métricas que nos pueden ayudar a evaluar cómo vamos con respecto a nuestros objetivos en este canal si ya cuentas con una página en facebook lo único que debes hacer es irte a la pestaña de estadísticas para comenzar a evaluar las métricas de tu negocio en dicha sección puedes ver ítems como acciones en la página visitas me gusta alcance interacciones videos tranquilo vamos paso a paso a ver cada una de ellas acciones de la página es un espacio en el que podemos ver si es que nuestro botón de llamada a la acción ha sido usado que es el botón de llamada a la acción si te has fijado bien en las páginas de facebook hay un botón debajo de la foto de portada este botón podemos editarlo para que permita a nuestros clientes ponerse en contacto con nosotros solicitar más información hacer una compra descargar una app y mucho más seguimos con las visitas en la página que son el número de veces en las que nuestros clientes han visto nuestra página y sus secciones también tenemos el alcance que son los números de personas alcanzadas por nuestros contenidos las interacciones con la publicación que son el número de veces que nuestras publicaciones han generado reacciones los me gusta me encanta me divierte me asombra me entristece y me enfada como también comentarios y compartidos y el número de veces que se han reproducido nuestros vídeos y finalmente tenemos a los conocidos por todos los likes o me gusta en la página las métricas más irrelevantes de facebook y por qué no decirlo de la publicidad de internet ojo me estoy refiriendo a los likes a las páginas no los likes a los contenidos son dos cosas distintas tú puedes ponerle me gusta a una página y no interactuar con ella por ejemplo no comentando o sin dejarle un me gusta aún me encanta solamente poniéndole el like pero también puedes interactuar con una página a la que no le has puesto me gusta por ejemplo sólo compartiendo un contenido que te llamó la atención si te queda alguna duda por favor escríbel en la caja de comentarios para ser aún más explícito y ahora por qué digo que son métricas irrelevantes porque tal como mencionamos en el vídeo que realizamos sobre lo que debes de saber para comenzar a trabajar en redes sociales estas nos ayudan a construir marcas y a difundir la experiencia que puede sentir el cliente con nuestro producto o servicio mientras más potenciales clientes puedan conocer nuestra propuesta de valor es mucho mejor no les parece y qué métrica nos ayuda a verificar la mayor cantidad de potenciales clientes que quieren conocer o saber sobre nuestro producto ya lo dijimos el alcance sí el alcance es la primera métrica que deberíamos estar analizando en plataformas como facebook es la que nos demarca el universo de personas que han visto nuestro contenido luego de ello la segunda métrica que deberíamos ver es la de interacciones pues este número refleja la cantidad de gente que ha comentado y compartido o dejado una reacción ya saben o me gusta o me encanta en nuestro contenido y dónde queda entonces el like a la página si revisan detenidamente sus páginas se van a dar cuenta que facebook cada vez más oculta o se esfuerzan ocultar este dato aquí por ejemplo la podemos ver ahí chiquita a la derecha porque creen porque facebook entiende que para sus clientes los que compran publicidad en facebook es más importante el alcance y la interacción que el like en sí mismo atención a este punto porque quiero ser bien enfático un me gusta a tu página no es igual a un cliente que puede demostrar de alguna u otra manera cierto vínculo con tu empresa sí pero nunca debe ser considerado como una métrica relevante porque no refleja el universo total de personas que han sido impactadas por nuestro contenido de aquí en más y con esto claro podemos hablar de varios temas tales como y cómo puedo mejorar mi alcance en facebook cómo puedo hacer para que mis contenidos tengan mejor interacción qué tipo de contenidos tengo que utilizar y mucho más pero nunca te hagas la pregunta cómo puedo generar más likes a la página no te va a servir para nada hashtag likes nunca más ahora que ya estás al tanto de esto si te ha parecido interesante saber más sobre el alcance las interacciones y los contenidos en redes sociales te recomiendo que te suscribas al canal en próximos vídeos hablaremos sobre cada uno de estos temas esperamos de todo corazón que el vídeo les haya servido mucho si les gustó les pido por favor que nos regalen un like y que se suscriban al canal nuestra primera meta es llegar a los 50 suscriptores y ya estamos muy cerca de lograrlo recuerda que subimos vídeos todos los miércoles no se olviden tampoco de seguirnos en nuestras redes sociales las mismas que dejamos aquí en la descripción del vídeo junto con enlaces sobre este tema un abrazo a todos mi nombre es memo egoávil y nos vemos en un próximo marketing de miércoles éxitos